El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a presentarles los titulares de las principales informaciones del día. ¿Quién impactó? Vía al Kennedy se volcó este camión cargado de piñas. La comunidad, gracias a Dios, no entró a robar, sino muchos motociclistas, inclusive, ayudaron para que la carga no se la robaran y la ayudaron a salvar la vida del conductor. Hace un año no llovía en el municipio de Los Santos y esta vez, como pueden observar ustedes, llovió con tremenda granizada en todo el cañón de Chicamocha, en Jordanzube, en Aratoca y otros municipios de la provincia. Este sujeto parqueó en el sitio de las ambulancias. Ya les digo qué tipo de vehículo es, porque un miserable de estos además se bajó con varillas. Dice que a agredir, como ustedes pueden observar, a los conductores y a los operarios de la ambulancia. En Campo Hermoso, Calzado Hormiguitas, en la carrera sexta Occidente, con calle 43, una cuadra más abajo de la iglesia. Doblando a la derecha está este espectacular sitio, donde Saúl Tolosa nos invita para que compremos lo último en Calzado para Damas, para que se vea elegante, con saldalgas bonitas y hermosas. En la ruta del sol entre Puerto Araujo y Cimitarra se volcó esta tractomula, debido al mal estado de la vía, donde ya en muchos huecos han causado accidentes. Gracias a Dios no venía ningún vehículo, ningún motociclista o ciclista, porque de lo contrario, estuviéramos contándole otra tragedia. Calle 48. Calle 48, entre carreras 18 y 19, esta tractomula y otras, todos los días, obstaculizan la entrada de los negocios. Los vecinos ya están cansados y le pidieron a la dirección de tránsito, quien respondió junto con el oficial Edgar Rueda, con un contundente operativo, que logró que la tractomula ya no estaba, pero a los parqueados, mal parqueados, le logró sacar rápidamente varios comparendos. En Bucaramanga solo 7.206 taxis están habilitados para prestar el servicio en el área metropolitana en las cuatro ciudades, pero hay 609 matriculados, cada uno en un pueblo, con empresas que no tienen servicio y pretenden que les den servicio. ¿Qué tal eso? En Provenza, en la calle 107, con 21A, dejaron una motocicleta parqueada en la calle, los vecinos son conchudos, no las meten, pero los ratas sí están vivos y están pendientes. Aquí vemos cómo este rata, detrás de la moto, intenta moverla, intenta prenderla, hasta que la logra prender y se la roban las narices de sus propios dueños. Increíble, pero la Contraloría de Bucaramanga le embargó el sueldo al alcalde Rodolfo, el sueldo con el que ayudaba a los muchachos de ser pilopaga. En el barrio Mutis, la policía capturó a estos tres ratas. Luego de que cometieran un atraco, ellos con cuchillo intentaban quitarle las pertenencias a uno de los residentes del sector. La policía capturó alias El Burro y El Fantasma, quienes el 10 de diciembre del año pasado cometieron un fleteo contra este comerciante, quien no se dejaba quitar el bolso, pero al final le metió un tiro en la pierna y le robó el bolso con 39 millones de pesos y el fletero en esta Uiwis. Fueron capturados estos ratas sinvergüenzas. En Quirón, vemos cómo en esta motocicleta y a domicilio están vendiendo las drogas. Ya les digo la placa de la moto, están vendiendo a domicilio. Ahí está la placa de la motocicleta, vendiendo vicio a domicilio. Este es un abuelo increíble, un cuchillo que ya casi tiene plagada la lápida a las costillas. Entra a robar en este negocio, lo deja siempre en una motocicleta, se gana la confianza, pide una cerveza o una botella de agua y cuando la empleada da la espalda, aprovecha y se roba el celular. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo aquí en Impacto después de la siguiente pausa, pero ustedes junto con Juan David Rojas deben darle compartir el programa para que en su perfil podamos saludarlo y sean muchas las personas a quienes podamos seguir reconociéndoles y viéndoles Impacto. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Para ti y tu motocicleta, cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga, por PLAS. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Discoteca New York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325, y calle 33, 3130, en la zona rosa de Bucaramanga. Unión, en la calle 45, carrera 17, la gasolina más barata, 7,990 pesos con la medida exacta. Estación de servicio La Unión, carrera 17, calle 45. De todos. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los evidentes que le han dado compartir al programa en esta noche. Mire, en la vía Kennedy, un camión cargado de piña se volcó y el conductor y su ayudante quedaron mal heridos y atrapados en la cabina. Tuvieron que romper el vidrio. Pero como ustedes pueden apreciar, muchos motociclistas se acercaron, mucha gente se acercó a ayudar al conductor. Lograron sacarlo, tuvo la fractura de este brazo. Por lo tanto, pero gracias a Dios, la gente, qué bien, por la gente del norte, la gente que llega es a ayudar, no llega a robar. Ni siquiera se llevaron una piña, qué bien. Mucha gente ni siquiera dejaba que los demás que venían a robar se robaran las piñas, se robaran el cargamento. Excelente, gloria a Dios. Siga bendiciendo a la gente pobre que sigue ayudando a los otros pobres conductores como este que tuvo el infortunio de que su vehículo se le volcara y después tener que responder por la carga. Saludos para mi amigo Yair Coronado, que está en sintonía en este momento, para su bella esposa Elizabeth y Paulina, su hijita pequeña, que desde el lunes cumple cuatro meses, cuatro meses. Qué bendición. Bueno, ya regresamos, sí, señora. Pizza Sanitra en Bucaramanga, en el centro. Mire, qué pizza tan deliciosa. Si quiere mejor pásenme el video, yo le voy diciendo. Porque es hora de que piga una pizza, 6-34-07-76, pide el domicilio, 3-16-8-25-44-48. En Pizza Sanita la pizza de carnes 30 mil 400, la de platanitos que es súper deliciosa también. También desde la pizza todo se disfruta en familia, por eso vaya a la carrera 24 calle 24 a Pizza Sanita. ¿Qué otras pizzas tenemos allá? Esta pizza ranchera espectacular, 30 mil 400 pesos. También dividida en 8, 10, 12 o 16 porciones, eso depende de lo que usted quiera. La mexicana, vea usted, mexicana, 30 mil 400 pesos. Pisas Sanita, ¿dónde queda? En la carrera 24 con calle 24. Pídela al domicilio, 6-34-07-03-76 y 3-16-8-25-44-48. Pisas Sanita, patrocinador de impacto. La estación de servicio La Unión, como les decía en la carrera 17 con calle 45, es donde deben ir a tanquear los motociclistas, los taxistas, los particulares y todos los que vean este programa. Y deben recomendarle a sus amigos, porque mientras ellos estén pautando con nosotros, allá les vamos a recomendar para que vayan, renueven la póliza de seguro también que la tienen allá. Le tienen cambio de aceite, lavado, en grasa, todo lo que usted necesite, gas natural vehicular, ACPM. Y por supuesto, la medida de esa estación de servicio La Unión en la carrera 17, calle 45, patrocinadores de impacto. Seguimos. Qué tremenda granizada, mire la que cayó en Los Santos. Mire esto tan hermoso, escuchemos. Qué bonita granizada, mire, hasta en las entradas de las fincas se vio en el municipio, en los garajes del pueblo, vea, eso prácticamente fue en el pueblo, ¿no? Donde vea usted cómo cae esa granizada. Hacía un año no llovía, así de recio, así de fuerte. Llovió, gracias a Dios. Y la gente, sobre todo los campesinos, están felices, porque vea cómo quedaba el piso lleno de granizo, esas cantidades de granizo. Y vuelvan a colocar la otra imagen anterior, porque es más bonita. La del pasto, cuando se ve el granizo, cómo rebota en el pasto. Uy, qué bendición de Dios, gloria a Dios por esta granizada y por estos fuertes aguaceros que cayó, no solamente en el municipio de Los Santos, sino en Jordán Sube, en Aratoca, en Ch... ¿Cómo es que se llama el pueblito que queda abajo del cañón de Chicamocha, Nicole? ¿Cómo que no? Chipatá, no, Chipatá, ¿cómo es que se llama este pueblo? Bueno, el pueblito que queda abajo, en pleno cañón del Chicamocha, más abajo de Panachi, ahí ha estado también, cayó una granizada tremenda, eso que es calientísimo, gloria a Dios. Dios es grande y poderoso. Esta época que es de, supuesto, mucho viento y mucho verano, mucho sol y mucho calor, somos bendecidos por un clima, por eso tenemos que darle la gloria y la honra y la alabanza al Dios Todopoderoso, pero sobre todo caer de rodillas y decirle, gracias, Señor, porque así como cae la lluvia y cae el granizo, que caiga miles de bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra familia, nuestros televidentes. Y que caiga sobre mi viejo sazón todas estas bendiciones también, porque todos los que van allí son bendecidos, 685-1588, 315-432-6944, las personas que quieran ir a comprar un almuerzo delicioso, pedirlo a domicilio, es gratis el domicilio, el restaurante mi viejo sazón, por eso estamos pendientes, para que vayan. Nicole, colóquenme, por favor, la fotografía donde estamos con los televidentes que van a comer a mi viejo sazón, en la continuidad de hoy, claro que está ahí. Ya saludamos a Priscila, que está en sintonía en este momento, claro que sí. No se le olvide que el domicilio es gratis, desde la carrera 27 hasta la carrera 15, y desde la calle 56 hasta la carrera, sí, claro, hasta la carrera, ¿cómo se llama?, hasta la carrera 15, por eso es así. Por favor, saludos a Yamami Rey, que está en sintonía, y mire, a mí no me manden ni fotografías de que se perdió la perrita, de que se perdió nada, yo aquí no, este programa no es para encontrar perros, me da pera, pero aquí no me molesten con eso, por favor, porque si no me tocará bloquearlos, y cuando realmente me necesiten. No, pero agachíquela más. Ah, no, eso somos tres, ¿cierto?, sí, somos tres personas las que vamos a ir, es que yo no me veía, yo no veía a las señoras que lo tengo tapada con la cámara, por supuesto. Pero bueno, saludo, ahí está doña María Navarro y Juan López, ellos vienen del barrio Santa Ana, ellos son los que vienen del barrio Santa Ana y se van almorzando con nosotros en el restaurante Mi Viejo Sazón. Y también estos amigos de La Concordia, don Francisco Cote y señora Lilia en el barrio La Concordia, que sí van a almorzar en el restaurante Mi Viejo Sazón, y cuando no pueden, en domicilio lo pueden hacer, lo pueden pedir, es qué bendición, qué berraquera. Mi Viejo Sazón, 6.88, 15, 6.85, 15.88. Saludo para mi hermosa Sara Valentina, para Jairo Andrés Falcón y su bella esposa Lady, todos los muchachos que están trabajando. Saludo motero para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, más adelante le enviamos el texto de la estación de servicio La Unión, para que se le agregue al comercial, usted que es un gran locutor y productor de televisión, saludo para su esposa y su hija. También saludo a esta hora para Yair Coronado, que está en la sintonía, está vendiendo una motocicleta Yamaha R3 supereconómica, 13 millones 500. Ya saben ustedes, ahora más adelante se la mostramos. Jordán Sube sí, Jordán Sube es un pueblito, pero no, el que queda abajo del cañón de Chicamocha, chichi, bueno, se me olvidó, chichi. Bueno, que no me molesten, mira, siguen insistiendo que la encuentre el perrito, pero me va a tocar bloquear porque siguen insistiendo, molestando y no, alguien que me escribe del Alfonso López, qué fastidio, voy a bloquearlo porque ya no me aguanto que me siga escribiendo y molestando, yo no, este programa no es para encontrar perritos, qué pena. Este sujeto parqueó en un sitio, pero Nicole, espere, primero que todo yo le agradezco lo siguiente, espere, vuélveme a mí aquí. Agrande la imagen porque es que se ve, como está grabado de lejos, se ve ese edificio, pero no se ve bien el señor cuando está con una varilla en la mano agrediendo a los funcionarios, perdón, a los operarios o a los paramédicos de la ambulancia. ¿Cómo es posible que? Porque le pidieron el favor, más grande, más grande y más, y quítenle la parte del edificio, o quítenle la parte del edificio, bueno, no se pena, pero súbala entonces. Pero es que, increíble, ese tipo le pidieron el favor de que corriera el carro, por favor, que ese era el pito de la ambulancia, que, ah, no, pero el tipo un matasiete, por favor, yo le voy a preguntar ya el nombre de la placa del carro, se lo voy a decir de una vez para que no digan mentiras. Bueno, aquí está, Nicole, este es el momento en que este sujeto le piden el favor de que mueva el carro, y vea con la varilla en la mano, y pare ahí porque es el sujeto que está como de pantalón caqui con camisa morada. Fuera de eso quiere, síguelo, síguelo rodando, no importa, lo vuelve a repetir el pedacito, agredirlos y arrecho porque el ambulancia le tocó prácticamente parquear en la mitad de la vía porque el degenerado es el que parece un desechable, no se bajó así como un desechable, como cualquier ñero, aquí este es mi carro y yo no lo corro, ñero, este es mi zorra. El del carro, eso fue en la Foscal, en la Torre B de la Foscal, no quiso correr su carro, un Kia de placas IPT-412. Increíble que un sujeto como este sea un animal ambulante o actúe como los animales. Vea usted, los de la ambulancia que tuvieron que dejar a un paciente, ojalá no vayan nunca a dejar la mamá de él, y que la mamá de él no se llegue a enfermar o la mujer o él mismo no se vaya a accidentar porque es tenaz que un sujeto de esos haga estas cosas. Vea, increíble, increíble, pero eso ocurrió y los intentó agredir con una varilla, el miserable, una varilla de hierro. Seguimos en impacto. El defensor de la familia del transporte, saludo para Creaciones Yerlis en Campohermoso, Andrés Carreño y su señora Cecilia Hernández. No me mandaron la foto bien bonita, bien hecha y no, quedó mal. Pero bueno, a ellos están en sintonía, un placer haberme los encontrado hoy, haberlos saludado. Qué bendición saludar a estas personas tan queridas que siempre ven impacto. Y muchas personas que me los encuentro en la carrera 27, por donde yo voy, por la quebrada seca, por toda la ciudad y me saludan muchos motociclistas. Deberían tener un papelito para que tan pronto me vean, tomen José el nombre del barrio y el nombre de las personas que están en sintonía. ¿Seguimos? Háganle, Nicole. Diego Jaime Delgado es el abogado especialista experto en resarcimiento de daños y perjuicios. Es especialista en responsabilidad y daños de la Universidad Externado de Colombia. ¿En dónde tiene la oficina? En la calle 35 con carrera 18, el edificio Resene Surabit, pero ellos están en el piso sexto. Por eso, llámelo al teléfono 667-3899 o al celular 300-226-7573. Diga que va de parte de impacto y apunte este número telefónico, porque en cualquier momento usted puede necesitar un abogado cuando alguien de su familia, un familiar cercano a usted mismo sea accidente y necesita que le ayuden a reclamar. Santandereada de cascos, cascos y chalecos. Baúles para echar los impermeables también. En esta época de lluvia, en donde los consiguen más baratos que en cualquier otra parte de buena marca. También todas las defensas de protección, todo en Santandereana de cascos. Ya vieron, más adelante les voy a mostrar cómo quedó mi moto. Por ahí está la fotografía de mi moto, ¿cierto, Nicole? Para que la pongan cómo quedó hermosa esa motocicleta. Seguimos. Veamos cómo en Campo Hermoso, el calzado de hormiguitas en la carrera sexta occidente con calle 4382. O sea, usted va bajando por la 45 hacia Campo Hermoso, ¿cierto? Después de la iglesia de Campo Hermoso, a la siguiente cuadra usted, pum, voltea a la derecha. Y ahí está, en la mitad de la cuadra prácticamente, al ladito de la carnicería, está Creaciones Hormiguita, de mi amigo Saúl Tolosa. Saúl, buenas noches. Veamos aquí, hormiguita. Adelante, ven un poquitico la tarjeta. Adelante, las cinco o diez segunditos. Porque es que ya prácticamente es donde empieza a hablar Saúl. Porque es calzado de hormiguitas en Campo Hermoso, que tiene una espectacular promoción para las señoras, para las mujeres bonitas que quieran verse elegantes, bien bellas, y zapatos que normalmente en un almacén valen 70, 80 mil pesos. Adivinen cómo están allá, a 25 mil. Hola, amigos de Impacto. Saludo, motero. Hoy vengo a ofrecerles de mi fábrica, directamente de fábrica, zapato que usted consigue normalmente en un almacén en 70 mil pesos. Los tengo desde 25 mil pesos. Quedan cordialmente invitados para que me visiten en la carrera sexta occidente número 4382. Bienvenidos siempre serán la gente de Bucaramanga, aquí con nuestras grandes promociones. Por ejemplo, de estos aquí. Esos zapatos los tenemos a un precio de 25 mil pesos. Tenemos sandalia plana también a 20 mil. Tenemos plataformas a 25 mil. Esta promoción la sacamos solamente por esta semana, para que nos visiten y tengamos el gusto de atenderlos. ¿Cualquiera de esos diseños, cualquiera de esos modelos son de última colección? Cualquiera de esos diseños, sí, señor. Aquí vemos más. Mire, José, aquí tenemos plataformas forradas de moda. Tenemos plataforma bajita, también la tenemos a buen precio, desde 25 mil pesos. Quedan cordialmente invitados. Los espero en la carrera sexta occidente número 4382. Desde 25 mil pesos, ¿no? Hay unos que hablen más, otros que hablen menos, pero desde esos precios... Desde esos precios, José, desde esos precios. Entonces, haga la invitación nuevamente para que la gente venga a qué dirección en Campo Hermoso. Amigos moteros, los espero aquí en la carrera sexta occidente número 4382. Quedan cordialmente invitados para tener el gusto de atenderlos. Los zapatos de fábrica, desde 25 mil pesos el par. Qué bien, mi amigo Saúl Tolosa, todos presentadores de televisión. Ya saben, Campo Hermoso, barato, se los zapatos. Saludos para Dianquita, que me dice que el pueblo se llama Cepitá. Sí, señor, tiene toda la razón. Gracias a los televidentes que interactúan aquí en Impacto. Dios les bendiga por estar siempre pendientes de ver lo que le pasa aquí a Impacto, lo que pasa a José Velázquez, lo que diga José Velázquez. Seguros manejar las 24 horas del día. Revise si sus documentos están al día, porque van a incrementarse los operativos, los retenes para verificar los documentos. Y ahora las entradas y salidas de los barrios, la policía está haciendo operativos de control junto con tránsito. Entonces, que no lo pescan a usted con el seguro vencido. 683-2500. Seguros manejar para que usted esté el día con los documentos y pilas, porque están vendiendo muchos, muchos… No, esa no, muchos, muchos chiviados. El mecánico Eliud Alvarado Durán les da la oportunidad de que usted lo llame al 317-684-4508 para cuando su carro esté sin fuerza, es de pronto que le está fallando la correa de los tiempos, que su carro está consumiendo mucho combustible, pues que tiene dañado o tapado los inyectores o el carburador. Que no pasa a la revisión técnico-mecánica, llévelo allá, porque usted pasa el carro o la moto dos veces a la revisión técnico-mecánica y no pasa y no le dan certificado y se queda. Y cuando llegan a usted a pescar sin certificado, pues lo parten y le mandan el vehículo a los patios. Y usted nunca más podrá sacar el carro de los patios, porque esto es tremendo. Saludo para Óscar Prada, que también dice que se llama Cepita, el pueblo. Muchas gracias. Esperanza Peña, la punteadora para que saludes a la bebé Kiara. El José Ricardo Aparicio Martínez, el pueblo se llama Cepita, gracias. Óscar Orlando, saludo desde Sanquil, Santander. Bien, Óscar Orlando, muchas gracias. Gracias, ya que Martínez, que reciba el video del alférez corrupto, mándenlos, mándenmelos, mándenmelos donde esté recibiendo mordida, pero mándenmelos como mensaje adjunto al Facebook. Usted no lo puede publicar en mi página, sino como mensaje, dentro del mensaje, usted le coloca adjuntar video y ahí mismo arranca. Saludo para Diego Plata Mantilla de Estados Unidos, a Hassan Valdivieso, que también nos está sintonizando, Jenny Anaya, Esperanza Peña, todos los que están sintonizándonos a esta hora. Seguimos en impacto. Veamos cómo en la ruta del sol entre Puerto Berrío y Cimitarra, esta tractomula se volcó, pues el conductor intentó sacarle el quite a una cantidad de huecos. Increíble que como en la corrupción de Odebrecht suspendieron los contratos, entonces ya no hay quien le haga mantenimiento a la vía. Ah, pero los peajes sí lo están cobrando. Entonces, va uno en su moto, en su carro, y este señor en su tractomula intentó sacarle el quite a uno de los huecos y cuando le sacó el quite, y como ahí se maneja a una velocidad por un promedio de entre 80 y 100 kilómetros por hora, pues es difícil encontrar un vehículo de cargado de esta manera. Y la tractomula se volcó. Gracias a Dios, no iba ni venía ningún carro ni ninguna moto, sino la tragedia hubiera sido como la que ustedes vieron de ese maldito irresponsable, la niñera que mató 11 personas entre Puerto Parra y Cimitarra. Ahí cerquita donde se volcó esta tractomula. Seguimos. El patio de mi casa es la obra de arte que tiene mi amigo Willy Clon. Este sábado 12 de agosto en el auditorio de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay va a estar Willy Clon, Marcel Clon, Rafael Ordús, el mago de ilusión, para que todos los niños tengan derecho a jugar y a ser niños de todos, para que los papitos vayan y lleven a sus hijos a un esparcimiento espectacular en la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay este sábado 12 de agosto a las 4 de la tarde. El tiempo que usted le dedique a sus hijos es tiempo en que sus hijos van a confiar en usted, el tiempo que le van a confiar las cosas que le ocurran, lo que digan los adultos, lo que ocurre en el colegio, porque muchos papás se dedican solo a dar para de comer, pero no comparten el tiempo que es valioso con sus hijos si un hijo le agradece. Su hijo o su hija llévelo este sábado 12 de agosto a la Biblioteca Pública Municipal Gabriel Turbay. Y yo hace rato que no pido en la perrada de Pacho 634-07-54, doña Raquel, y don Pachito, mi amigo, a sus yernos y a sus bellas hijas, Natalia, Mariana, Silvia, que están en la sintonía en la carrera 25 con calle 20, la perrada de Pacho 634-07-54, para que usted pida el domicilio, 316-688-19-735. En la calle 48 con carrera 18-19 los vecinos están molestos, los motociclistas también, porque todos los días se paran a cerrar la vía con unas paletas, una tractomula que todo el día es para adelante y para atrás descargando material junto con un cargador o ¿cómo se llama eso? Con un montacargas. Increíble, pero fastidian a los vecinos, le tapan la entrada a los edificios, le tapan la entrada de los garajes, le tapan la fachada de los negocios, la gente necesita que la gente vea, pero todos los días es lo mismo. Gracias a Dios hoy pasó el oficial Edgar Rueda por allá y sancionó, pero no encontró esa tractomula. Escuchemos qué dice don Carlos. Estamos acá en el barrio La Concordia, en la calle 48, con carreras 18-19. Tractomulas, cargadores, desde las 5 de la mañana. Aquí vemos la mula SNR 649 para atrás, de para adelante, descargando un ruido tremendo. Hay un edificio al frente que es residencial. Nadie acude, ya llamamos al CAI, llamamos a la policía, llamamos al tránsito. No sé, señor director de tránsito, qué pasará, que no le para bolas a estas situaciones. Por favor, nosotros también pagamos impuestos, somos gente honorable, acá en el barrio no merecemos esto. Esto no es zona para descargue ni cargue. Por favor, ¿qué hacemos? Aquí acudiendo aquí a don José Velázquez a ver que él, con su voz fuerte, que tiene en su programa, nos ayuda a ver si el director del tránsito va a hacer algo por estas ciudades. Gracias. ¿La calle sin permiso, sin razón? ¿De nada o qué? La calle cerrada. Mira, ahí ustedes pueden observar que no hay paso de ningún vehículo porque están descargando. No hay paso de ningún vehículo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Las casas y los negocios? ¿Cómo hace la gente para entrar a...? Los negocios habitan cerrados en su mayoría, desde que ellos descargan, es todos los días. Aquí hay talleres de motos, hay trabajadores, hay garajes de un edificio, los cuales no pueden entrar ni salir porque estos señores no lo permiten. Ustedes pueden observar que no estamos mintiendo, ahí está bajando la mercancía, suspendiendo totalmente la vía. Eso es, ahí vemos la mula esta, 649, tapando uno de los negocios también, uno de los bonitos negocios que hay, no pueden trabajar estos muchachos. ¿Qué hacemos, don José, para que el señor director del tránsito haga algo por nosotros? Ya estamos cansados, de verdad, no sé qué vamos a hacer. Acá la ciudadanía ya está resuelta. La ciudadanía ya está resuelta. Hacer algo más fuerte, algo más fuerte, porque ¿cómo hacemos? Si usted, señor director del tránsito, no está cumpliendo su labor, los alféreos no los usan, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por favor, necesitamos, pero ya, el CAI debería llegar en todos los momentos, por favor. El CAI de la Concordia no sirve en los teléfonos, están dañados. ¿A quién acudimos? El 1, 2, 3, tampoco nos para bolas. ¿A quién acudimos, por favor? Bueno, qué bien por don Carlos Ramírez, pero bien por el oficial Edgar Rueda, quien hizo el despeje, y le pedimos que pasara todos los días, porque imposible una sola empresa vaya a molestar a todos los vecinos. Y esa empresa se crean los duros ahí, los chachos. No, es que está ubicada en la calle 48, 1847, hasta me afrontí la dirección. Alirio Mantilla desde Río Negro, Víctor Daniel Betancur Velázquez desde El Guaviare. Muchas gracias, saludo motero, Víctor Daniel. También para Mauricio Suárez Suárez, desde El Gaitán, Carlos Andrés. Jenny Anaya, también que nos está sintonizando. Alirio Mantilla desde Río Negro, Santander, por supuesto. Esperanza Peña, Miguel Enrique Castro Rico, Julio César Alvarado. Saludos a Milton Velosa y Daniela Puentes, que están de cumpleaños. Un abrazo y saludo motero, me dice mi amigo Julio César Alvarado, redactor de Vanguardia Liberal. A Milton, por supuesto. Le vamos a colocar ahora la canción a Milton Velosa, que Dios te bendiga. Puede ser de Peter y Manarres para que me la baje. Y el video, ¿no? Ah, lo bloquea el Facebook. Uy, no. Pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, feliz cumpleaños, Milton Velosa, mi gran hermano y Daniela Puentes, que están sintonizándonos y están de cumpleaños. Gracias, Julio. Julio César Alvarado, que verra que era mi hermano. Seguimos. En Bucaramanga, en el área metropolitana, operan siete mil 206 taxis, que son los únicos que tienen licencia para ofrecer servicios, tanto de Piedecuesta, hacia Bucaramanga, hacia Girona, hacia Florida. Pero los taxis, o viceversa, pero los taxis que son de Piedecuesta y están matriculados en Piedecuesta y tienen una empresa de Piedecuesta, no pueden prestar servicios sino en Piedecuesta. Si están matriculados en Giron, no pueden prestar servicios sin Giron. Si están matriculados en Florida, lo mismo. No pueden ir a Giron ni pueden ir a Lebrín, ninguno de los pueblos. La tarjeta de operación. Si salen, van a ser inmovilizados, los van a sancionar y los van a meter a los patios. Y muchos de ellos están llorando, pero es que la norma es clara. No pueden hacer eso. Hay gente que vendió, crearon empresas, mostraron, vendieron disquiasupuestos cupos y vendieron unos taxis, pero esos taxis no sirven con la tarjeta de operación para operar, sino en la ciudad en donde están, no para prestar servicios en Bucaramanga ni en otros municipios. ¿Qué dice el área metropolitana? ¿Qué dice mi amigo el de Mar Díaz? ¿Y qué dicen los quejosos? Que se dejaron meter los dedos en la boca como bobitos los engañaron y ahora reclamando disquederechos que no le van a reconocer porque no se les están violando, porque no están cumpliendo con la ley. Nueve taxistas que se encuentran en esta incierta problemática han intentado a través de peticiones a las autoridades encargadas e incluso a los mismos mandatarios de los municipios metropolitanos una pronta intervención, pues según ellos muchos se encuentran en condiciones precarias ya que solo dependen del sustento de sus vehículos. Estábamos tutelando el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad. Todo este panorama genera confusión. Consultamos con el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga quien explica sobre la existencia de los vehículos metropolitanos de servicio público que fue hecha a través de un estudio. Obedece a la determinación de unas necesidades dependiendo de la jurisdicción donde se haga. Los vehículos metropolitanos cuentan con un estudio que soportó esa cantidad a la que hacía referencia de los 6608 vehículos. Según Aldemar Díaz, desde el punto de vista de planificación lo ideal es que las decisiones en materia de transporte se tomen de manera consensuada cuando los municipios hacen parte del área metropolitana, particularmente en la modalidad de transporte individual. La capacidad transportadora efectivamente está suspendida ya hace mucho más de 10 años, no ha habido incremento y en este momento cualquier vehículo nuevo que ingresa requiere que haya sido retirado previamente uno. Pero, ¿qué sucede con estos 609 taxis? Están autorizados por cada una de sus autoridades municipales correspondientes para esos radios de acción y están autorizados o su justificación, la existencia de su justificación está en la necesidad interna. Estas planillas son manejadas directamente por el Ministerio de Transporte, que tiene un cupo que le asigna a las empresas para estas necesidades y conforme al marco legal establecido, sin esta planilla no pueden salir de su radio de acción. Según versiones de David Saavedra, conductor y veedor afectado, se ha sentido acorralado, pues ya su vehículo fue inmovilizado y según él, esta situación parece un juego de pelotas. Y escuchen por qué. El área metropolitana dice que son órdenes superiores, a veces le echa la culpa a tránsito, en estos días que yo estuve haciendo los papeles para sacar el vehículo que me han inmovilizado, hablé en tránsito, me dicen que no, que ellos solamente prestan un alférez, que es culpa del área metropolitana. Nosotros tenemos nuestro ejercicio de autoridad, pero las autoridades de control en campo, las que hacen los operativos y a los que en algunos casos nosotros les hacemos acompañamiento, pues ellos tienen el mismo marco legal que los rige que a nosotros y pueden tomar la determinación en cualquier momento de inmovilizar estos vehículos que se encuentran por fuera de su radio de acción. En la tercera y última entrega, conozca qué va a pasar y cómo buscarán la salida a esta dificultad que presentan los taxistas. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 6, 32, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 8, 65, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Discoteca New York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 33, 25 y calle 33, 31, 30 en la zona rosa de Bucaramanga. Estación de servicio La unión de gasolina exacta, la medida exacta. No son 3 galones o 3 litros, .5 o medio para un galón. Son solamente a 7 mil dólares. Forplaz. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los amigos que siguen con nosotros aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Vemos a continuación cómo en Provenza, en la calle, ¿qué es? Es calle 107 con carrera 21 en Provenza con 21A. Resulta que hay personas que son conchudas. Dejan, mire esta imagen. Dejan parqueada la moto en la vía pública. Dejan, teniendo casa, teniendo cómo guardarla, pero la pereza de no guardarla porque es que no me demoro un momentico, pero resulta que los ratas ya lo han pisteado a usted días atrás y resulta cómo empiezan a, ahí está ya el rata al lado de la moto, está tratando de prenderla, está detrás de la moto como ustedes pueden ver y el momento la prende y arranca. Escuchemos lo que dicen los vecinos. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Mira, ahí van unas chicas, mire, casi, mire, el más ya prende la moto, vean. Ahí prende la moto. Ay, delante de nosotros y no danos cuenta. Mire, hecho reversa. Mira la otra moto. Mira la otra moto, mire. Ahí se van los dos ya, mire, ahí se van ya. Son dos mundicos de la vida. Y se la llevó. Se lo mande parte y ni se va. Mire, ahí llegó el, mire, aquí llegó quién. Mire, el tito. El otro de la otra moto, vean. Mira, ahí van unas chicas, mire, casi, mire, el más ya prende la moto, ahí prende la moto. Ay, delante de nosotros y no danos cuenta. Mire, hecho reversa. Mira la otra moto. Mira la otra moto, mire. Ahí se van los dos ya, mire, ahí se van ya. Los dos mundicos de la vida. ¿Y se la llevó? ¿No se va a usar? No, rodada, no. Ahí ya. Bueno, ya. Vieron ustedes los papayazos que da la gente, ¿no? Y los otros conchudos que dejaron las motos en Ciudad de Valencia, bueno, en Florida Blanca fue. Lo cierto es que nos llegaron los policías, vieron esas motos y el carro dice, señor, estas vainas dejan la gente, dejan las motos ahí y las vamos a llevar para el CAI. Cuando llegaron, se levantaron, no vieron ni las motos ni nada. Y ahí sí, mejor dicho, ahí sí rogaban que llegara un policía, pero el policía, no, aquí la estaremos en el CAI. que parece que usted no puede ser tan conchudo de dejar las motos en la calle. Gracias o no la traímos nosotros. Menos mal que no se la llevó la grúa de tránsito. Hubieran tenido que pagar grúa y la difracción y los patios. O se le han llevado a los ratas, ¿qué tal eso, no? Pero es que hay gente que es muy cochina. ¿Quiénes han compartido un pacto en este momento? Están viéndonos. José Luis Berto Mejía, José Luis Rueda, Hugo Alexander Afanador, está en sintonía, muchas gracias. Luis Fernando Medina González, Ferchito en Tona y todos los que están sintonizándonos con él con su familia en la vereda del Quemado, creo que es que se llama, bueno. Yulay Mantilla en Quirón, Andrés Salazar, que le encanta porque aquí no tenemos pelos en la lengua para decir las cosas como son, sí, señor, aquí decimos las cosas de frente. Esperanza Peña, Jaime David Rodríguez, también está en la sintonía. Igualmente saludamos a Wilmer Ríate y Casambrano, Jason Medina, a muchos amigos que a esta hora nos están sintonizando en impacto. Pizza Sanita, no se olvide que Pizza Sanita puede hacer usted su pedido. Si usted tiene una empresa y en la tarde desean unas 11 desde las 5 de la tarde o llama para que al otro día dígale, si usted quiere llamar ya, por favor, mañana a tal hora va a estar amable y me llevan una pizza, entonces se la llevan a la empresa, 634-03-76, colóquenme el video, 316-825-4448. Pizza Sanita, las pizzas espectaculares. Mire esta pizza, la pizza de carne es 30 mil 400 de 8, 12 o 16 porciones. La pizza de platanitos, espectacular, también 30 mil 400 las porciones que usted quiera. Todo se puede disfrutar en familia y la carrera 24 con calle 24. Ahí está Pizza Sanita, la pizza ranchera, ¿qué tal eso, no? 30 mil 400. Todas las pizzas súper espectaculares de 8, 12 o 16 porciones en pizzas Anita. Seguimos en impacto. Ya saben ustedes, saludos Anita y a su esposo y a sus muchachos que están sintonizando, los saludo a Motero. La Contraloría embargó el sueldo al alcalde de Bucaramanga, el sueldo que el alcalde le donaba a los estudiantes de ser pilopaga. ¿Por qué se lo embargaron? Porque es que el Contralor es elegido adivine por quién. Al Contralor lo eligen ¿quiénes? Los de la coalición mayoritaria del Consejo. ¿Quiénes son la coalición mayoritaria del Consejo? Los liberales. ¿Y por qué eligen a un Contralor amigo? Pues para que le tape las embarradas y no les desape tantos robos. Como les destapó tantos chanchullos y como perdieron las cuotas, las cuotas burocráticas o las corbatas que tenían allá en el acueducto, pues dijeron que no, que al alcalde había que embargarle el sueldo como una medida cautelar, una medida preventiva y que se jodan los estudiantes que dependen del sueldito del alcalde porque el alcalde lo dona todo. Porque dice que el alcalde contrató a una persona para que vigilar el contrato, otros contratos y otras cosas que se estaban robando del embalse de tona. ¿Qué dice el alcalde? Cierto, embargó todo hasta las uñas de los pies. ¿Y por qué? Porque lo que dicen o lo que me enteré es que yo en el acueducto se hizo un contrato con el ingeniero Felipe Ardila Vázquez, persona reconocidísima en el contexto de la ingeniería nacional de la interventoría para que investigara el contrato y las acciones de los funcionarios del acueducto con una empresa que llama Conalbías. Por haber dado ese contrato que ellos dicen que no se cumplió, que sí se cumplió, todas esas mañas hay de la politiquería, entonces resolvieron meter medidas preventivas y me embargaron todas las cuentas, pero eso es un retoso de la politiquería, eso no pasa nada, eso yo afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado y yo puedo aguantar hambre por lo menos tres meses tomándome agua y cualquier bobada y no me muero de hambre, que sigan haciendo eso, que lo que se están es reconociendo las bajezas de utilizar el poder para pretender sumirme allá, hacer sumiso a él, no lo van a lograr, cojo más energía, como dijo Fran Suárez Miterán, es la energía serena que ahorita tengo después de que cumplí los 72 años, esa es la otra, como yo regalaba los salarios, entonces ahora no me pueden regalar porque están embargados, entonces todos los pilos del alcalde que eran 12, 15 millones mensuales, entonces este mes ya no... Bueno, el alcalde de Bucaramanga no le come cuento que embarguen, que pueden hacer lo que quieran que no se va a morir de hambre, pero lo que le da tristeza es que los estudiantes de ser pilo paga a los estudiantes pobres que son unas lumbreras que no tienen la oportunidad de estudiar pero que son muy inteligentes muchachos, hombres y mujeres que están en las universidades y que reciben de los 15 millones de pesos que recibe el alcalde de sueldo lo reparte para esos casi 20 estudiantes, imagínese usted, increíble, es una ayuda grandísima, claro, porque son estudiantes pobres que o trabajan o estudian pero hacen una de las dos cosas porque son muy pobres, entonces tienen la oportunidad que solo se dediquen a estudiar y sacar adelante de su carrera ya que son muy inteligentes, qué vaina, ¿no? Bueno, a mí no me gusta que me escriban al WhatsApp ni al Messenger para que saludar ni nada, tienen que escribir solamente y compartir el programa nada más y también porque es que hay una persona que dice desde Bucaramanga no sé quién, a Julio Alvarado también que está en la sintonía, muchas gracias. Bueno, saludo para Germán Quintero, Álvaro Quique, Delgado Galvillo Luis Antonio Casiones un ex soldado profesional ya pensionado que vive en la mesa de los santos y está preocupado como ni el alcalde de los santos ni la gobernación de Santander le ponen atención al salto del duende, dejan basura botada, no hay controles, no aprovechan el turismo y en fin, no hay controles. Qué mal que la gobernación de Santander, es que con ese dirige peor gobernador que ha tenido Santander en la historia y es el peor gobernador del país en una encuesta Iván Bergalup y eso que paga miles de millones de pesos a los periodistas lagartos miserables para que hablen bien de él a través de la lotería de cómo se llama de la, bueno, tantas empresas de la gobernación de Santander. Saludo para Ángela María Ortiz también en la finca en el Roble en la mesa de los santos para Edgar Montes periodista también para Marcela Becerra Marcelita Becerra en el barrio Larcón en la calle 24 con carrera 25 para Fernando Rodríguez para denuncias Bucaramanga Yolanda la prima Yolanda Yolanda ¿qué? Bautista aquí está en la sintonía muchas gracias Andrés Carreño Zapatero Jorge Galindo Nibaguen Nicole Chacón yo siempre estaba en la sintonía no, mentira es la que nos está trabajando usted la conoce ¿no? Pablo Vintenclón la doctora Joana que también nos está sintonizando el patrullero Miguel Méndez de la seccional de tránsito y transporte la policía de tránsito y transporte Miguelito está en sintonía está levantando un curso un diplomado del manejo de transporte de sustancias peligrosas que bien que se capacite para Laura su querida esposa y Miguelito su hijo que también nos está sintonizando para mi amigo el patrullero Murillo está en la sintonía se llama Juan Manuel Murillo su hijo Freddy Murillo Quintero es el patrullero Freddy Murillo Quintero que está en la sintonía de su esposa Ingrid Yamiles y por supuesto su pequeño hijo Juan Manuel que está sintonizándonos a esta hora seguimos en impacto veamos cómo el barrio Muti la policía capturó a estos tres ratas que estaban atracando ¿la son Nicole? no pero yo coloco el video al final no al comienzo vea aquí la policía había capturado los ratas gracias a la información oportuna de la comunidad y a que los policías del Muti se están bastante activos estos tres ratas eran unos miserables atracadores que la tenían montada a todos los vecinos residentes del sector pues se salvaron porque la comunidad ya los tenía listos para darle la trilla llegó la policía y le salvó la patria si no qué cascada tan berraca le hubieran metido a estos miserables ratas que los estaban paseando por todo el pueblo y los estaban llevando prácticamente para la estación del Muti bien reconozca a esos ratas que son los atracadores creo que son los que viven abajo en Estoraques si no me equivoco son los que viven abajo para el lado de Estoraques y son las pandillitas de ratas que estaban haciendo de la suya menos mal que quedaron grabados en video y que la gente lo está viendo y lo están boleteando por todas las páginas bueno seguimos esta estación de servicio La Unión la gasolina garantizada garantizada de buena calidad no gasolina chichipatosa además si usted tanquea un galón le dan 3 litros 4 litros no 3 litros y medio como en otras partes y la gasolina a 7.990 la extra 10.950 el gas natural vehicular 1.300 el metro cúbico y la gasolina perdón con el ACPM 7.090 pesos entonces si no van a tanquear allá es porque no quieren la economía y además porque deben apoyar impacto el defensor de los motociclistas donde queda en la carrera 17 con calle 45 estación de servicio La Unión oiga y en la carrera 40 encabecera el director de tránsito consenso a locuras que se inventó que le cambió el sentido de las vías pero no le para bolas porque no pueden funcionar cuatro colegios en una zona residencial usted viene a mediodía el problema que tiene la gente de cabecera allá de ese sector para estacionar los vehículos mejor dicho tienen que hasta rogarle a la gente que por favor los dejen entrar o los dejen salir de la casa porque las bucetas escolares los carros particulares parqueados en la entrada de las casas de ellos sobre los andenes es un desorden y así no hay ninguna gente de tránsito pero el director de tránsito se inventa unas locuras unas pendejadas digo yo porque parece que no tuviera materia gris sino de otro color en la cabeza y no hace que los agentes de tránsito lleguen allá gracias a Dios se están regulando aquí no necesitamos pico y placa no hay trancones hay orden hay cultura pero falta que le aprieten más duro los agentes de tránsito a los que están parqueando sobre las avenidas en Olas Pico y en las calles en la carrera 21 carrera 22 al lado y lado de la vía parqueados y háganle fotomultas no se pongan ni siquiera a pedir documentos que les llegue la multa a la casa para que aprendan a ser buenas personas y ciudadanos cultos conductores honestos y trabajadores seguimos la policía capturó al burro y al fantasma recuerdan ustedes estos atracadores que el 10 de diciembre llegaron y atracaron a un señor de una zapatería el dueño de una empresa de calzado de la carrera calle 31 con carrera 11 el señor forcejeó con ellos le metieron un tiro en la pierna lo estaban esperando en una moto y se volaron con la plata y pensaron que habían coronado y vea la IT presentaron a la mucho burro que ahora está cargando pero el burro es la modelo y el fantasma ratas ya se completan por capturarlos conocidos con los alias de el burro y el fantasma serían los que el 10 de diciembre del año anterior hurtaron 39 millones de pesos a un comerciante mediante la modalidad de freteo el hurto se presentó en la calle 31 con carrera 11 cuando el comerciante llegaba a su empresa de calzado con el dinero para pagar la nómina a sus empleados en ese momento los sujetos lo abandonaron y lo intimidaron con un arma de fuego en el forcejeo y al oponerse al atraco el comerciante fue herido con un disparo en una de sus piernas ante las heridas el empresario fue sometido lo que facilitó el robo del dinero por parte de los delincuentes el burro y el fantasma fueron capturados en la vía pública luego de un seguimiento hecho por investigadores de la SIJIN bueno qué bien por el burro y el fantasma gracias al periodista Edu Alpinilla mañana vamos a almorzar delicioso en el restaurante mi viejo sazón yo mañana quiero unas albóndigas de almuerzo con albóndigas en el restaurante mi viejo sazón pero también hay bagre frito lengua en salsa sobre barriga chuleta de cerdo filete de pechuga filete de cerdo filete de róbalo bocachico frito hay carne asada carne oreada costilla bueno mañana hay desayuno también desde temprano voy a ir a desayunar un caldito delicioso y a mediodía voy a ir a almorzar allá frente al parque de la concordia o usted también me puede pedir a domicilio a cuál número al 685 15 88 o al 315 432 6944 restaurante mi viejo sazón mire cómo en Girón venden droga a domicilio en esta Bivis con GML la placa de la moto cuando se vea para que usted me diga cuál es el número de la placa Juan David vea aquí están vendiéndole a los desechables a los burros de Girón vea no ahora ahora ustedes le acercan bien la placa ahorita ellos le acercan bien la placa espere UAC 51D es una Bivis UAC 51D ahí está más clarita la placa no se puede esos son los burros que transportan droga y que la venden a domicilio en los próximos días vamos a hablar de la captura y esta moto la van a perder porque ya está registrada en las cámaras de seguridad de la policía y va para extinción de dominio seguimos en impacto faltan no me colocó la obra de usted en el programa Nicole en el logo no me colocó la obra faltan son las 9 de la noche 53 minutos y ahora vemos este rata este viejo ágil no el rata lo dejan un motorizado que al parecer es un familiar no se sabe cómo adelante 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 un poquito más hasta cuando se vea que cómo roba el miserable cucho abuelo este ahí está el barcito este cierto es un negocio bueno es un bebedero ahí llega se hace el que compra una gaseosa rapidito vea ahí salen los clientes rapidito rapidito ahí vea ahí está él vea pare ahí pare ahí ahí él ya había visto el celular antes ahora le voy a pasar la parte del celular pero ahí cuando la muchacha se va él se aprovecha y mire le mete la mano y el celular que estaba cargando ahí vea se lo echa al bolsillo y sale vea si vea se lo echa al bolsillo de correr el video normal o adelantar un poquitico más para que se vea cómo es que antes el tipo de avenido el mismo cucho este para que ustedes lo vean le vean bien la cara es un rata no es un abuelo es un rata vea se sentó se miró ya había mirado el celular cómo había mirado el celular antes vea ahí ya vea sigue mirando sigue mirando dónde estaba el celular que él vio hace rato vea que no está la muchacha se regresa se sube a la silla y aparentemente es un señor cucho elegante pero es un rata miserable vea se roba el celular y sale y eso es lo que ha hecho en muchos negocios de Bucaramanga déjeme correr más adelante porque antes es donde es que pasaron el video al final vea como antes se había ganado la confianza la muchacha aprovechó que estaba haciendo aseo que la muchacha se fue le compró un agua la pagó pero el miserable ya había pisteado el celular y ya lo había visto y enseguida entró a robar bueno esto es todo lo que teníamos para mostrarles Juan David Rojas dígame rapidito quiénes son los que a esta hora se han compartido impacto el defensor de la familia del transporte a través de Facebook porque vamos a saludarlos rapidito ¿quién? Mauricio Suárez Carlos Huberto y Franco Rivero Iván Coya William Arias Diego Armando Oscar Borque Bere Correor Carolina Bustos Osvaldo Martínez Muñoz Jorge Heriberto Mejía Armando Guerrero Viten Enrique Rueda Zapata mi hermano René Ropero William Arias David Lozada María Cecilia Palomino Diego Jaimes Dianquido bueno ya sigue diciendo ahí que se coloque unos nombres extraños en el Facebook José Luis Rueda Ricardo Anaya Jefferson Acelas Francisco Ariza Yoredis Cordero Hugo Alexander Afanador Olga Lucía Peñalosa ¿cómo? ¿Malia Moreno? ¿Márgara Moreno? Mata bueno ahí no le copié en la mayoría de la bueno todos los amigos que a esta hora están con nosotros que compartieron Impacto Juan David Rojas en las redes sociales Nicole Chacón en la emisión del Control Master y José Velázquez en la dirección general de Impacto les deseamos muchas bendiciones esta noche y dos al pecho y uno arriba saludos noteros aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira eloupiliar y el un un